¿Qué tal? Mi nombre es Lalo Arellano. Estamos aquí en una cápsula más de Canal M. Yo soy psicólogo, psicólogo clínico, y vamos a hablar de un tema muy interesante, a responder una pregunta muy interesante el día de hoy. ¿Qué impacta más fuerte o cómo nos impacta más fuerte? En este caso, la pregunta va a ser entre dos cosas. Una, ¿qué nos impacta más fuerte emocionalmente? ¿Una ruptura sentimental de un noviazgo o la inminente noticia de que tenemos cáncer? Hay que darnos cuenta de dos cosas en primer lugar. Ambas situaciones representan un estado de pérdida. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, se va a vivir un duelo. ¿Por qué? Finalmente la ruptura sentimental es la pérdida de un ser querido, de alguien que nosotros amamos, etc. Por otra parte, el cáncer es la inminente pérdida de la vida, finalmente, que viene acompañada también de otras pérdidas que van siendo, digamos, eventuales durante el proceso del cáncer. Perder a tus amigos, perder a lo mejor de trabajo, la capacidad para hacer ciertas cosas, etc. Es muy interesante ver qué es lo que impacta más emocionalmente a unos o a otros. Podríamos llegar a pensar que el cáncer es lo más fuerte, pero también nos podemos llegar a encontrar personas que son codependientes, que al perder sus noviazgos, lo primero que piensan es en morir. Y evidentemente hay mucha gente con cáncer que lo que quiere es sobrevivir a la situación. Y es ahí cuando nos encontramos con algo muy irónico e interesante. Algo que yo destacaría principalmente son los tipos de personalidad. Todos tenemos diferentes tipos de personalidad y hay muchas clasificaciones para ellos. Ser obsesivo, ser histérico, ser histriónico, etc., etc., etc. Lo importante aquí a ver es que cada personalidad va a responder de forma distinta a situaciones en particular. En este caso en específico, ¿cómo responderíamos nosotros o cómo respondería alguien? La parte del cáncer es evidente que tiene un miedo implícito muy fuerte y que ya también se encuentra muy estereotipada la situación. Hay que tomar en cuenta también que la gente que tiene cáncer tiene una ganancia secundaria. Es decir, finalmente el cáncer les va a dar algo extra. Hay gente que tiene cáncer que por una parte recibe más aplausos por parte de su familia, recibe más amor, más apoyo, etc. La gente por otra parte que tiene una pérdida de noviazgo, evidentemente se siente sola, confundida, triste, melancólica. Entonces, son muchos los factores. Desde mi punto de vista, yo consideraría que el impacto emocional más fuerte sería el referente al cáncer. En primera instancia, por el constante pensamiento que se está repitiendo en tu cabeza. Es decir, la idea de voy a morir, voy a morir, no puedo hacer nada al respecto, en caso de que el cáncer fuera, digamos, fatal. Y eso es algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque no solo ves cómo tu vida se está deshaciendo poco a poco, sino que ves cómo tus familiares, tus amigos y demás, también se están tirando, también se están cayendo por la misma situación. Incluso una ruptura de este tipo, o digamos una noticia de esta índole de que tenemos cáncer o algo, puede llevar hasta a un brote psicótico o hasta a una situación mental muy, muy dañina. Por otra parte, la ruptura emocional resulta algo muy común en situaciones adolescentes, preadolescentes o pubertas. Incluso la gente que es adulta, joven, 21 años, 25 años, sigue viviendo rupturas de una forma muy, muy intensa. ¿Qué más podemos ver al respecto de las rupturas sentimentales? Existen actualmente muchísimos divorcios, entonces digamos que socialmente ya estamos más adaptados a las rupturas. También por otra parte, la ruptura implica una situación de avance o de progreso, al final y al cabo al hecho de conocer a otra persona que también pueda cumplir tus expectativas. Sin embargo, en el momento en el que sí podría ser más intensa la situación de una ruptura emocional en un noviazgo, sería si las personas viven una situación codependiente o si se tiene una relación muy inestable. ¿A qué me refiero con esto? Que el novio o la novia no sepa vivir de forma independiente, no sepa vivir de forma sola y por consecuente el hecho de perder a esta pareja le representa la pérdida de toda su vida. Sin embargo, es algo muy dramático y también como muy de tinte romanticista, es decir, muero por mi pareja porque no puedo estar con ella. Y eso finalmente es una situación también más histrónica que dolorosa. Es decir, como no quieres aceptar tu dolor interno, lo prefieres sacar a las demás personas, entonces te quejas con todos, todos ven eso, etc. Sin embargo, una situación de noviazgo, una ruptura de este tipo puede llevar a un suicidio, puede llevar a una situación que sea mucho más fuerte, puede llevar a una depresión, etc. No sé qué piensen ustedes, nos pueden comentar, nos pueden decir más cosas, nos pueden dar más opiniones al respecto. Yo simplemente les doy mi versión como psicólogo y también con lo que he visto a lo largo de este tiempo que he visto tanto pacientes que han perdido a sus novias, a sus novios, o pacientes que tienen la noticia inminente del cáncer. No se despeguen aquí en Canal M para próximos clips, para nuevas cápsulas. Me despido, mi nombre es Lalo Arellano. Gracias.